Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y levantos Entonces puede que para ti sea insignificante Una vida de rico Hola que tal amigos y gente de YouTube como están De ahora espero que se encuentren muy bien En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial En esta ocasión les voy a enseñar a tocar este tema Este nuevo tema de Camilo, vida de rico Es una canción bastante sencilla Así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día Bien, antes de comenzar me gustaría invitarles A suscribirse a mi canal También a darle un like si les gusta este video Y por supuesto dejar sus comentarios Y también algo muy importante es activar la campanita Para que les lleguen mis próximos videos También quiero decirles que si ustedes quieren La letra con acordes de esta canción Y de todos mis tutoriales pueden entrar a mi página de Patreon Ahí estoy dejando un PDF Con letra y acordes de mis tutoriales Y vamos a comenzar entonces con el video Bien, lo primero que tenemos que hacer Es poner un capo o cejilla en el traste número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esto nos va a facilitar mucho poder tocar el tema Si nosotros tocamos la canción sin capo Todos los acordes los vamos a tener que tocar con cejilla Si poniendo el capo Solo un acorde por ahí vamos a tocarlo con cejilla Pero todos los demás son acordes muy sencillos Vamos a comenzar Primero te voy a enseñar como siempre todos los acordes Después el ritmo Y también vamos a practicar un pedacito de la canción El primer acorde que vamos a hacer es un Do mayor Ok, vamos a irnos a un Do mayor Un acorde súper popular Ahí abajo también te dejo las gráficas El segundo acorde es un La menor El siguiente acorde es un Re menor Después un Sol mayor Y el acorde más difícil que vamos a hacer es un Fa mayor Bueno, en este acorde sí necesitamos hacer la cejilla Para poder tener el tono o el ritmo original de la canción Ok, Fa mayor con cejilla Bien, vamos a comenzar El círculo que va a dominar en toda la canción es Do, La menor, Re menor y Sol mayor Y volvemos a repetir Ok, ese es el círculo que va a ir dominando prácticamente en toda la canción Lo vamos a utilizar para los puentes, para los versos, para los coros Solo tiene un círculo diferente en la parte del precoro Pero primero te voy a enseñar el rasgueo o el ritmo El ritmo que vamos a hacer es muy sencillo Vamos a irnos a Do Y vamos a tocar el bajeo de Do Y tocamos un rasgueo hacia abajo Ok, es muy importante entonces Tocar el bajeo de Do en la quinta cuerda Solo tocamos esa cuerda Rasgueo hacia abajo Y muteamos Ok, mutear es apagar el acorde Para volver a hacerlo Ese va a ser el patrón para todos los acordes Incluso para toda la canción Pasamos a La menor y lo mismo Vamos a Re menor y lo mismo Solo que en el Re menor vamos a comenzar en la cuarta cuerda Y en Sol mayor vamos a empezar en la sexta cuerda Ok, entonces como puedes ver es Tocar el bajeo Abajo apagamos Ok, solo que obviamente tienes que escuchar muy muy bien la canción Para poder darle la velocidad adecuada Cambiamos Re menor Sol mayor Y volveríamos a repetir Ese es el patrón o ese es el ritmo que le vamos a dar a toda la canción Ok, no hay más La parte del verso, precoro La parte también del coro Todo el tema se va a tocar igual Entonces vamos a tocar el verso Ok, para que veas ya como quedaría con la letra Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y mandos Entonces puede que para ti sea insignificante Una vida de rico Ahora vamos a pasar con la parte del precoro Vamos a tocar el fa Do menor La menor Re menor Y sol Siempre con el mismo ritmo Ok, checa como sonaría Ahora por último vamos a pasar con la parte del coro Sin embargo el coro se va a tocar igual que el verso Ok, ese es el patrón de la canción Es el círculo, es el patrón de la canción Lo único que cambia es el precoro que te acabo de mostrar Sin embargo toda la canción se toca prácticamente igual Así que bien, espero que les haya gustado Y les haya servido de algo este video tutorial No olviden compartirlo, comentarlo, darle me gusta si les gustó Y también les invito a suscribirse a mi canal para más videos tutoriales Y también recuerden que si quieren el pdf con la letra y acordes ¿Verdad? Pueden entrar a mi página de Patreon Y ahí van a poder obtener un pdf con letra y acordes Nos estamos viendo muy pronto Cuídense